¿Por qué hay más de 2.000 detenidos en Venezuela después del intento de golpe de Estado tras los resultados electorales del pasado 28 de julio? Intentaron por la vía de la violencia asaltar el Palacio de Miraflores el día 29. Por la violencia quemaron centros de salud, escuelas, módulos policiales, transporte, asesinaron oficiales, compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana, han asesinado a algunos compatriotas en medio de su propia violencia, persiguieron a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, han amenazado por todas las vías. Tras el apagón electoral, ataque cognitivo y psicológico a la población venezolana, grupos de extrema derecha se lanzaron a las calles manipulados por los medios e información falsa que circulaba en las redes sociales, generando caos y desestabilización. Para garantizar la paz en todo el territorio nacional, debe haber justicia. A tiempo. Se acabaron los perdones. Hemos visto una cantidad de personas detenidas decir disculpen, yo no lo quería hacer así, pero lo hiciste. Porque una cosa es el arrepentimiento. Cualquier persona puede arrepentirse de sus actos, ¿verdad? Es normal. Uno tiene que pagar ante la justicia. Y eso es lo que está ocurriendo. Todas las personas detenidas están siendo presentadas por actos de terrorismo y crímenes de odio. Todo ha sido parte de un plan insurreccional en contra del gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro. Golpe de Estado dirigido por el imperialismo norteamericano, dirigido por los Estados Unidos, por los lacayos que tiene aquí.